Hola Costa Rica, muchos saludos desde Ginebra, Suiza. Les habla Silvia Paul. Muchas gracias a todas las personas que me han recordado y me han felicitado por mi cumpleaños número 30, el cumpleaños de la medalla olímpica que gané en Seúl en 1988. Y después de 30 años no tengo más que agradecimiento por la enorme bendición de poder haber presentado a Costa Rica hace 30 años y por haberle dado la primera medalla en unos Juegos Olímpicos. Le doy gracias a Dios, a mi mamá, a mis amigos, a mi familia, a mi entrenador, a mis compañeros de colegio, a mis compañeros de equipo, de natación, en fin, a todas las personas que me ayudaron durante ese proceso de tantísimos años de trabajo muy duro, de muchísimo esfuerzo y muchísimo sacrificio. Así que muchas gracias por esta celebración, por compartirla conmigo y yo siempre he dicho mi medalla, mi medalla de Seúl es la medalla de todos los ticos y la comparto siempre y la celebro con todos los costarricenses. Y aprovecho a darle las gracias a todas las personas que me han mandado mensajes muy bonitos y que a lo largo de estos 30 años me han siempre, cuando me han saludado y me han compartido alguna historia de cuando vivieron la medalla y vieron la competencia. Así que muchas gracias por todas sus muestras de cariño. Un gran abrazo.